¡Suscríbete al canal! ¿Para qué valía? Para nada, pero era el desarrollo tecnológico más maravilloso que habías visto en tu vida. No valía para nada porque tú pisabas con el otro lado del pie. Claro, y estabas todo el día, mamá, que un arribo de pan, que un arribo de pan. Y claro, yo llego un día y me dice mi madre, ¿pero cuánto cuestan? Digo, 12.000 pesetas. Me dio el pin, el pan y la lengua se me hinchó a mí. 12.000 pesetas, mi madre me pegó del susto. Digo, 12.000 pesetas, digo, ¡ah, ah, ah! 12.000 pesetas, claro, mi madre, 12.000 pesetas. Claro que mi madre me compraba las zapatillas paredes, que las vendían en la cooperativa de agricultores de mi pueblo. Tú dirás, esto te lo estás inventando, es imposible que me esté inventando este dato. En la cooperativa de agricultores de mi pueblo vendían aceite de oliva, filtros para el tractor y zapatillas paredes. Yo no sé qué línea estratégica querían seguir. Para mí que querían montar un decalón, pero no afinaban, ¿sabes? Y claro, por el precio que, por 12.000 pesetas, te mandaban un remolque de zapatillas paredes a casa. ¿Sabéis cuáles son las paredes, no? Que son como las J-Hyber de Hacendado. Son como la marca blanca de la J-Hyber. Porque, de hecho, la suela es blanca, la lengüeta es blanca, el cordón es blanco, es todo blanco. O sea, se las pone Iniesta, no sabes dónde acaba el calzado, dónde empieza la persona. No tienes diferencia. Y se amaban paredes, pero se podían llamar cimientos. Porque tú te ponías eso y eras un tente en pie, ¿eh? Le podían dar de collejas, que ya estabas tú manteniendo la dignidad, ¿eh? Eso sí, parecías un niño con problemas, pero ya estabas tú, ¿eh? Y te sudaban los pies, bueno, te sudaban. Claro, lo que tiene el hormigón, que no transpira. Y claro, dice mi madre, creo que tienes hongos. Digo, tengo níscalos, mamá, níscalos, está entrando la gente con cestas ahí, hombre. Bueno, pues se me ocurrió contar esto en el Teatro de Elche. Y me grita una chica, ¡que se fabrican aquí! Pero que me metió un grito que digo, las hace su padre. Madre mía lo que le ha dolido a la chavala. Yo cambié el monólogo y dije que las paredes volaban, que las que eran una birria eran las J. Jaiber, y me contesta, ¡que también se hacen aquí! Digo, bueno, chica, es que todo lo importante se hace en Elche. El turrón, las zapatillas feas. Mira, os voy a decir una cosa. Yo he hecho un monólogo metiéndome con las J. Jaiber en el hormiguero y al día siguiente yo tenía un mail del señor J. Jaiber que cuando lo vi dije, ¡madre mía, a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel! Y sin zapatillas encima, por pelele. Pues abrí el mail y el señor J. Jaiber me daba las gracias por el monólogo que había hecho, me daba la enhorabuena y me mandaron tres pares de zapatillas a casa. Esto es verdad. Y al tiempo hice lo propio en el Pirata y Subandan Rock FM. Hice un monólogo de las paredes y al día siguiente lo mismo. Un mail del señor Paredes, que lo primero que pensé yo fue, ¡joder, qué fácil es conseguir mi mail! Y claro, era lo mismo. Me comentaba los chistes, me daba la enhorabuena. Los utilizaron para sus redes sociales y me mandaron otros tres pares de zapatillas a casa. O sea, os juro que esto es verdad. O sea, os juro que ahora mismo mi casa está llena de zapatillas feas. Esto es así. Y entonces me di cuenta que yo es lo que quiero en mi equipo. Gente así, gente que se ha sabido reír de sí mismo, que se ha sabido divertir y que encima sabían que yo les iba a hacer publicidad porque lo iba a contar en todos los lados. Y tú dirás, ya, pero es una publicidad mala. ¿Qué más da? Lo importante es que hablen de ti. Si que son feas, ellos ya lo saben. Así que esa es la gente que quiero en mi equipo más después de la época que hemos pasado. Coño, hay que saber reírse de todo. Dicho esto, me estoy preparando un monologazo de BMW que lo vas a flipar. Ya verás. Cuando saque yo mi monologo de BMW y me manden un arribo de panma a casa, qué poca ilusión me va a hacer. ¡Suscríbete al canal!